Hemos estado hablando de las últimas, esta semana, si no, las más pasadas, esta semana empieza, las semanas pasadas pudimos hablar finalmente de funciones trigonométricas. Trigono, de hecho, trigono se refiere a tres ángulos, en este caso, cuando se cruzan o se tocan dos líneas rectas con pendientes diferentes, con pendientes diferentes, existe la posibilidad de que puedan, en un espacio cartesiano, tocarse y la distancia que separa a ambas pendientes es lo que llamamos un árbol. Es la distancia que, por cierto, longitudinalmente va variando. La distancia longitudinal que separa dos líneas de pendientes diferentes varía, pero hay una cantidad, hay un número que se mantiene constante, es el ángulo. El ángulo se mantiene constante. Es un aspecto muy importante que ustedes como biólogos deben tener siempre presente, sobre todo si van a ser un buen biólogo o un biólogo que se digne de llamarse biólogo. Si no será otro tipo de biólogo, tal vez no sea tan amplio, tal vez sea más corto, entonces sería un monólogo, no biólogo o monólogo. Entonces, si es más amplio, tendría que ser un triólogo. No, no me refiero a números. Un biólogo que realmente, al menos en un momento de su vida, estudie la biología, tiene que asomarse a la ventana por un lado, si no es que salir al campo. Sí, mucho del trabajo se hace entre cuatro paredes, un techo y un piso, que es el que llamamos laboratorio, pero formalmente el laboratorio del biólogo es que ahora que el laboratorio. Y si no es entre cuatro paredes, su laboratorio se da el campo. El campo puede ser sólido o puede ser no tan sólido, tal vez líquido, en un campo apático. Puede ser la superficie de un cuerpo de agua, puede ser el interior del cuerpo de agua. Puede ser la superficie sólida al fondo del cuerpo de agua. Puede ser un cuerpo de agua dulce, puede ser un cuerpo de agua salobre o puede ser un cuerpo de agua salada. Es el campo de trabajo de un biólogo. Entonces, un biólogo en el campo debe medir distancias, debe recorrer distancias, y las distancias muchas veces las mide con ánimo. Y es importante eso porque si no se pierde. Y pasarse el biólogo a ser motivo de rescate. O quizá, de reincorporarse a los ciclos bioquímicos y ser devorado por una bestia, y entonces se convierte en estirco posteriormente. En el biólogo, todos tratemos de alguna manera siendo alimento de alguien más, y estirco de ese alguien más. Sí. A menos que nos incineren, siempre que sea física, no moral ni profesionalmente. Bueno, ok. Entonces, esos son los ángulos. Son cantidades constantes, donde se medibles, como la separación de unas líneas con pendientes diferentes en un plano. Ahí tendríamos un ángulo. No sería un... Ahí sería un único estilo de la monometría. Un solo. ¿Dónde tendríamos dos ángulos? Tendríamos dos ángulos en un... ¿Venés a ver? Ahí hay un ángulo aquí, un ángulo... Un ángulo teta, un ángulo gano. Casi cinco ángulos en estas líneas para asignar, nombrar, representar ángulos. ¿Cuál es entonces... ¿Dónde con la primera vez tres ángulos? Pues podría ser así. O podría ser así. La más común que hemos visto es una que tiene... Un ángulo con un valor de 90 grados. Y otros dos ángulos de valores diferentes. Aquí tendríamos tres ángulos. De valores diferentes. Teta. Podríamos decir alfa. Y gueta. Tal vez. ¿Está bien? Ok. En la trigonometría, más bien nos referimos a los... Usamos como concepto base los ángulos agudos de un triángulo, retángulo. Con base en eso, definimos las tres funciones primarias trigonométricas. Que dijimos que son el seno del ángulo. El seno del ángulo. También siempre acostumbramos a poner... Puede ser el ángulo alfa. O el ángulo beta. El ángulo gamma. El ángulo tetra. La teta es la que más comúnmente usada en matemáticas. El coseno. ¿Cómo lo definimos en función de los ángulos de un triángulo rectángulo? Tendríamos, por ejemplo, este ángulo. Vamos a decir el ángulo teta. Respecto al ángulo teta, ¿cuál sería el ángulo, el seno de este ángulo? Tendríamos que asignar a este lado como el lado adyacente y a este lado como el lado opuesto. Fijimos que nos sale otra vez para no confundir la O con un cero. Y definimos la diagonal del triángulo rectángulo, le llamamos la hipotenusa. Que puede ser la diagonal que nos secciona un rectángulo. En un rectángulo hay cuatro ángulos rectos. Pero si trazamos una diagonal entre ángulos opuestos, obtenemos dos de ángulos rectángulos. La hipotenusa sería, entonces, una línea que une los lados opuestos de un... Los ángulos opuestos de un rectángulo. O de un cuadrángulo, porque no tendríamos que ser un rectángulo, podría ser un cuadrado. Imaginemos que es un cuadrado. Aquí tendríamos, entonces, dos triángulos rectángulos. Entonces, el seno de teta sería el cateto adyacente sobre... El ángulo que te interese. El seno de teta sería, decíamos, es adyacente sobre el cuadrón de esa, ¿no? A entre H. El coseno es O... O, no, ya B entre H. B entre H. La tangente de este ángulo sería A entre B, ¿no? ¿Sí? Corréjame si me equivoco, por favor. ¿Sí estamos bien? ¿Cuál sería el seno de gamma de H entre H? Bien, el coseno de gamma sería A entre H y en la tangente de gamma, ¿no? La tangente de... Ay, ay, no, la ves. La mano no hace lo que dice el cerebro. De gamma sería B entre A. Y esto lo que verá son las funciones de hecho respecto a teta. Qué bueno que hicimos este ejercicio. Esto sería A en la tangente... ¿Qué van a equivocarme? De teta, la secante de teta y la cosecante de teta. ¿Se han visto desde el otro lado? No, vamos a ver este poco. ¿Se han conocido la tangente? Secante, cosecante y cotangente. Secante, cosecante y cotangente. tangente, ok, ya bien, ok entonces eso para terminar el definición, vimos que podemos determinar las estas funciones trigonométricas si trazamos un círculo pero ahí está el más pequeño no importa para mí aquí es uno aquí sería 1.0 por lo tanto sería 0.5 ¿sí? aquí sería 1.0 y aquí sería ah no me sí, este era pequeño me sí me dijiste perdón, no te entendí aquí sí me quedo yo sí me quedo yo con azul no había ido efectivamente gracias por gracias por corregir entonces acá me tengo acá es el 1 0.5 sí me di cuenta cuando quise 0.5 0.5 ahora sí ahí está borremos esto espero que me haya quedado otra forma de poder trazar un círculo o un semicírculo en mi círculo la mitad de un círculo es por ejemplo con un movimiento circular este es perfecto bueno casi no los que dibujo entonces podemos quizá dibujar ahí está el semicírculo unitario ¿por qué unitario? porque tiene una magnitud y a radio 1 ¿bien? y en función de este podemos trazar en su interior cualquier triángulo rectángulo y entonces definir en función de este ángulo al que llamaríamos entonces theta este sería A este sería B y este sería H y aquí definiríamos y podríamos cuantificar las funciones seno del ángulo sería A entre H sería A vale 0.5 entre H H ¿cuánto mide? 1 1 el coseno sería B entre H ¿cuánto mide B? aproximadamente 0.75 entre 1 y la tangente ¿cuánto mide B? 0.5 entre 0.75 ¿no? ¿no? si dibujo un si dibujo me acuerdo de hoy así como niño ok ok ¿no? si el seno es 0.5 ¿cuánto sería el coseno? cálculenlo por favor el seno es 0.5 de este ángulo porque probablemente me hubiera quedado 2.35 es más es más y es el 1.8 ¿estábamos por acá? ¿cuánto mide este? ¿cuánto mide este? 2.35 si el seno vale 5 si esto es igual a 0.5 0 nosotros pongamoslo en verde pongamoslo en verde 0 vale 0.5 seno es igual a 0.5 la tangente vale 1 ¿cuánto vale el coseno? necesito conocer B cuando es coache es 1 ¿cuánto vale B? puedo usar la función tangente conozco A y conozco la tangente el espejo B B sería igual a o puedo conocer el ángulo ¿cuánto mide el ángulo? si el seno del ángulo es igual a 0.5 ¿cuánto mide el ángulo? hay que sacar la función inversa bueno ponlo rápido podríamos conocer entonces esta magnitud de B digamos aquí si esta si esta magnitud si este cateto de este triángulo verde mide B ¿cuánto mide el cateto de este triángulo negro? lo mismo menos B menos B ¿sí? menos B ¿por qué? la hipotenusa mide 1 igual que aquí la hipotenusa verde mide 1 y el bueno a ver tenemos la magnitud tenemos esto mide 1 esto mide esto es A no dejamos la H porque ahí tenemos la magnitud 1 aquí entonces sería este menos 1 menos 1 punto 0 ¿correcto? entonces acá tenemos H y acá tenemos menos H no no es la longitud la longitud la longitud es 1 se mantiene 1 es constante aquí mide H y H es igual a 1 H es igual a 1 porque es el círculo unitario es un círculo de radio 1 entonces la la longitud de la hipotenusa nunca cambia y por eso nos permite obtener los valores de las condiciones trigonométricas de manera más rápida más simple que si podemos que si queremos trabajar de ángulos de rectángulos con hipotenusa de número n ¿sí? de magnitud n todo este rollo pues que es repetir lo que ya la clase pasada ¿para qué es? porque mencionamos que podemos trazar este y entonces podemos obtener en un círculo podemos encontrar funciones trigonométricas las cantidades que me definen un círculo ¿cuáles son? su radio por ejemplo su ubicación en el plano cartesiano y obviamente puedo yo plantarlo con el centro en el origen entonces puedo medir la distancia de la hipotenusa o del radio a partir del punto en el plano cartesiano y entonces puedo conocer la magnitud de la circunferencia ¿bien? entonces si yo quiero ver en qué posición va a estar yo en cada unidad de tiempo puedo determinar trigonométricamente las posiciones en la circunferencia del círculo por el hecho de cualquier movimiento circular cualquier fenómeno natural que tenga un comportamiento circular lo puedo determinar usando funciones trigonométricas para el día profesor pues que en la biología no existen los círculos prácticamente hay pocos pero sí los hay por ejemplo la forma de los ojos de los mamíferos de los vertebrados tal vez son tienen algunas formas circulares el iris incluso el globo ocular de manera frecuente es una esfera y una esfera puede ser para análisis cortada o seccionada puede ser en cualquiera de sus orientaciones y siempre nos va a dar círculos sea un corte sagitar o sea un corte transversal siempre nos dará círculos cortar un círculo a diferencia de cortar una esfera a diferencia de cortar un fondo del cual ya hablamos en principio me va a dar siempre círculos en cambio ¿cómo me puede dar qué formas? círculos elipses parábolas o hipérbolas ¿recuerdan? esas son las secciones cónicas las secciones esféricas son todos círculos no importa por donde corten un círculo perfecto círculo es la dos círculos es la forma en la que seccionamos a la Tierra para poder hacer mapas de su superficie y entonces no perdernos cuando medimos ánimos aunque usemos mapas planos que son proyecciones en realidad proyecciones de la superficie de la Cierra y eso hay que tener muy claro recuerden que cuando ustedes van a moverse sobre la Tierra están moviendo sobre una superficie esférica si miden los ángulos para sus viajes en el mapa plano y no recuerdan que en realidad es una esfera se van a perder porque están trabajando en una superficie cuadrangular o de cuatro lados de un cuadrilátero no de una superficie esférica entonces recuerden que la geometría que debemos aplicar finalmente debe ser geometría esférica no plana bueno la geometría plana es muy útil tanto que la estamos usando para esto pero hay otros fenómenos biológicos que si se pueden representar matemática gráfica y numéricamente con base en variaciones de el triángulo metido en un círculo y variaciones del círculo en el que se pone ese triángulo por ejemplo imaginen un movimiento circular se da cuando algo se mueve de esta manera y no se desplaza en el espacio pero ¿qué sucede si se desplaza en el espacio? ¿vieron la forma? como de una cosa de esas o otro movimiento parecido al del círculo bueno yo puedo hacer el círculo si hago esto pero si lo hago de manera un poco diferente es un movimiento de péndulo al cual debemos llamar realmente como un movimiento oscilador está oscilando y si se desplaza no se ve tan claramente como si lo pinto en el pizarro vamos a pintar entonces ahora un desplazamiento oscilatorio al circular sería una cosa muy interesante que vamos a empezar ahorita la veremos en otra ocasión pero ahora ¿qué sucede si esto se desplaza de esta manera? ¿produce atrás? ah sí voy a hacerlo sin el yo-yo porque para poder analizarlo necesito así como tengo el círculo en este caso me va a ser más fácil hacerlo más aporteado así lo trazo así ya 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 apenas aquí hasta uno 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Cuando camina, está oscilando. Y aquí tengo otra oscilación. Cuando caminamos, estamos haciendo múltiples movimientos oscilatorios. La biomecánica es un fenómeno de tipo... ¿Tú decías que se están formando qué cosas? Ondas. Ondas. Las oscilaciones forman ondas. Y las ondas las podemos medir en funciones o con funciones trigonométricas. Por eso es que debemos, nosotros, entender funciones trigonométricas. Además de que hay muchos fenómenos que también se comportan de maneras ondulatorias. O oscilantes, podemos decir. ¿Qué está pasando conforme cambia X? Cambia Y. Cambia X, aumenta Y. Sigue cambiando X, pero ahora empieza a disminuir el valor de X. Y luego, ¿qué voy a llevar a tener en este caso? Es que los valores negativos. A lo mejor no son negativos. A lo mejor el cielo está aquí. Y el fenómeno se comporta de esta manera. ¿Cuáles fenómenos se comportan así? Las mareas. Y muchos fenómenos biológicos, reproducción de reptiles, reproducción de peces, depende del movimiento de marea. Entonces, los duros de las poblaciones de esos organismos dependen entonces de los fenómenos que se repiten periódicamente, como las mareas. También a los fenómenos oscilatorios también se llaman fenómenos periódicos. Entonces, los fenómenos periódicos también son fenómenos ondulatorios y por lo tanto también se pueden representar a través de funciones trigonométricas. Las oscilaciones son fenómenos periódicos. Y es así como debemos determinar las cantidades que nos definen a los fenómenos ondulatorios, a las ondas. ¿Cuáles son esas cantidades o parámetros que podemos medir en un fenómeno oscilatorio, anulatorio, periódico, usando funciones trigonométricas? ¿Cuáles son? Bueno, pues son estos. La forma de esta gráfica que dibujé sería una gráfica en la cual tendría que usar una escala un poco diferente. en mi cola, una escala un poco muy grande, voy a usar una más pequeña. ¿Bien? Voy a dibujar otra más. La voy a dejar entonces para allá. Digamos que la mitad. La mitad de grandota. ¿Cómo serían estas funciones? Tienen regiones positivas y regiones negativas. Tienen regiones cóncavas abajo y cóncavas arriba. Tienen, por lo tanto, valores máximos y valores mínimos. ¿Bien? ¿Tienen, cómo se llamaría este punto? Punto de infección. Tienen puntos de infección. Acá estarían más o menos que uno. Uno, dos, tres, cuatro. Acá estaría este punto. Alí, puta mitad. Razón, me quedó bien. La mitad es dos. Alcanza el máximo en dos. El mínimo debe estar en dos. Les debe distribuir. Y aumentar. Así. Y acá. Así me quedó mejor. De forma, no quise hacer otra hacia acá. Dos hilos para que uno asumemos. Y. ¿Ok? ¿Qué diferencia hay entre esas dos ondas? La onda azul y la onda negra. Vamos a poner otra. Una onda verde. Que sean. Hasta acá. Vamos a ver que atraviese aquí. En dos. Si lo hacen en uno. El máximo tendría que estar en uno. O sea, que atraviese aquí. En acá. Acá estaría. Menos uno. Acá estaría el más uno. Menos uno. Más uno. Menos uno. Menos uno. Menos uno. Caliendo. Así. Entonces, acá está. Tenemos tres funciones Oscilatorias Tres funciones periodísticas Tres funciones trigonométricas Diferentes ¿Diferentes en qué? Imaginemos que la función Negra La función negra Y no imaginemos Vamos a poner acá De aquí a acá va a ser mi escala nueva Aquí va a ser pi ¿Cuál es la longitud? De aquí hasta allá 3.14159264 La escala está en pi ¿Aquí cuánto es? Un medio De pi O pi entre dos ¿Acá cuánto sería? Tres Pi entre dos Y el siguiente pi Estaría Tendría que ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y hasta acá estaría 2 pi ¿Correcto? Los palabras ¿Dónde continuaría la función azul? ¿Dónde volvería a atravesar el cero? En los pi ¿Sí? La función negra La función negra Se veía Aquí Y la función verde Sería 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 Así Así Y así ¿Bien? Ok La forma Trigonométrica De esta función Negra Sería La función negra 2 Seno De 2 Teta Más Cero O sea Podríamos lo poner La cero ¿Por qué lo pongo? Porque La función trigonométrica Es el seno El seno del ángulo Y el ángulo es este Cero ratos Pero tengo un Otro O sea Este valor Más El valor de este ángulo ¿Cuál ángulo? El ángulo Que va Acá Tengo este triángulo Este triángulo Estaría cambiando Conforme se Desplaza El valor de X Variar el valor de Y ¿Bien? Ok Tengo entonces Que la función Es la función Del seno Sería Sería la función Del seno De dos Valor Del ángulo Del ángulo teta Más Cero grados Hay aquí entonces Tres coeficientes Tres coeficientes No nada más uno o dos El primero es este ¿Cuál es? Dos Y este es La amplitud La amplitud Luego tengo Este Este ¿Cuál es? La frecuencia Y Tengo este último Esta es la fase Si esos números cambian Entonces va a cambiar La forma de la función Por nombre ¿Qué imaginan Que sucede Si cambiamos La amplitud ¿Qué será la amplitud? La altura De la función ¿La altura? Sí La altura Este sería El valor de dos Voy a estar ahora A la escala De punto cinco Y no sé qué Me voy a quedar Con la escala De pi Acá Mi escala De Y Es Uno Dos Tres Cuatro Etcétera Menos uno Menos dos Menos tres Menos cuatro Menos cinco Esto es Y Y esto es menos Y Esta es la función Y vale dos Por el seno de dos Vezes el ángulo Más cero grados O sea Yo al ángulo Le puedo agregar Más Grados Y por eso Es otro coeficiente Sería como En la función De una recta ¿Cuál sería? La ordenada ¿Dónde? ¿Dónde está este cero? Aquí Y acá Cuando X vale pi Y vale cero Cuando X vale pi Y vale cero ¿En qué otro valor Vale cero? Y Cuando X vale Medio pi ¿Bien? Cuando X vale Medio pi ¿Bien? ¿Qué pasa si Cambio yo El valor de la Amplitud A uno Pues debe Disminuir La mitad Si la función Fuera Si Y Fuera igual A uno De comillas No lo escribimos Por el seno De dos Teta Más cero grados La función Sería Esta ¿A qué se parece? ¿A cuál se parece? ¿A la azul? ¿A la azul? No ¿Se parece a la negra? ¿En qué? ¿En? ¿En la ¿Frecuencia? No Haciendo a la frecuencia En Llegando el valor Inicial Al máximo Al mínimo Al inicial Al círculo Completo Se parece a la negra Pero también ¿A cuál se parece? A la verde ¿Sí? A la verde ¿Cuál es El valor De la función Verde entonces? La verde ¿Cómo es? ¿Cuál sería La amplitud De la verde? Y Sería igual ¿La amplitud ¿Cuánto vale? Lo mismo De esta Uno Por el seno De La frecuencia ¿Cuántas De estas Hay En la función Negrada? Hay dos ¿Sí? ¿Cuántas Habría De la función Verde? Cuatro 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 El ángulo Más Más Cero Grados No va a cambiar Eso ¿Bien? Y la función Azul ¿Cómo sería? ¿Cómo sería la función azul? Cuatro Uno El primer coeficiente Es la amplitud La amplitud Aquí vale dos En la verde Vale uno Y en la azul Vale cuatro Bueno efectivamente Entonces sería Y Sele igual A cuatro Vezes el seno De Y la frecuencia También es cuatro ¿También es cuatro? Uno Fíjense Uno Uno Si esta es dos Y la que es más chica Es el doble Es cuatro La que es La Déjenme La negra Llega hasta acá Y hasta acá Solamente ha llegado La mitad De la onda azul Entonces ¿Cuánto vale? La mitad De esta Dijeron La mitad De este ¿Cuánto dijeron? Uno Vamos a escribir Aunque no tendríamos Por qué escribirlo Una vez El ángulo Más Cero grados Para que se Transformara Este Tendría yo Que cambiar Entonces La fase Y la fase Es desplazar La función Horizontalmente Si el valor Aumenta A más que cero La fase Se corre Hacia la derecha La función Se corre Hacia la derecha Si la fase Se hace más pequeña La fase Se corre Hacia la izquierda ¿Bien? Y entonces Esas son Las Eh Variables O parámetros De las Funciones Trigonométricas En los Fenómenos De tipo Ocitatorio O duratorio Es decir Las ondas Son funciones Trigonométricas Y cuando Se desplaza Toda la gráfica Se mueve Ah Bueno Es que Puedes cambiar Todos los Valores Si La Antitud Aumenta La onda Se hace más Alta Y más Baja No Me refiero Ya tienes Toda tu gráfica Y se mueve Pero la gráfica Ya ha formado Dentro Bueno Ahí se le Ponle Dio Y se Pégala Se Comete La función Se le Agrega Un más Un menos Pero Ya fuera De la función Es cuando Se Es que Se puede Mover De acuerdo A estos Tres parámetros Pero Ellos No Ah Es que También Estamos Dibujamos El seno Ajá ¿Qué pasa Si calculas El coseno? Ah Claro Obviamente Va Cambia La forma Bien Si cambia La fase Voy a poner La función Ver Si cambio La fase De la función Verde Puedo pasar A tener Esta media Función Azul La voy a colocar Porque la otra Está más lejos Podría pasar Esto La desplazo Esta concretamente Para acá Y entonces Acá habría Tal vez También tendría que ser Verde ¿Sí? La función Verde Tal vez Seguiría Hacia acá atrás Hacia valores Negativos De x De esta manera ¿Ok? Y tendría Continuar Por aquí ¿Qué pasa Si la recorro Un cuarto de pi? Acá es un Medio pi Acá es un pi Aquí es medio pi Si la recorro Medio un cuarto de pi ¿Qué pasa con esta curva? Que es aquí abajo La voy a dibujar Punteada Entonces tendría yo Esta punta Y Esta curva Se correría Un cuarto de pi Hacia la derecha Esta curva Se correría Un cuarto de pi Hacia la derecha Y todas A su vez Terminarían Recorriéndose Un cuarto de pi Hacia la derecha Para terminar Todo bien Ok Esta sería Cuando corro La fase Hacia la derecha En la función verde ¿Bien? Si calculo Para esta misma función El seno De la función verde Esto es lo que va a salir Voy a poner Voy a pintar Una función En rojo Junteada Donde La función roja Es Y Igual A uno Coseno De cuatro Pi Más cero H Esta es La función Coseno Correspondiente A esta curva Entonces A su vez El coseno Sería Una Variante De la fase De la función seno Es algo interesante Que sucede Con las funciones Tribunométricas Cuando las aplico A fenómenos Oscilatorios Condulatorios O periódicos Por ejemplo Es muy común Que las poblaciones Biológicas Varíen Su número De individuos El número De organismos Que forman Una población Dependiendo De la época Del año ¿Sí? Hay fases De reproducción Hay fases En las que No hay comida Hay depredadores Disminuye la población Pero cuando termina Ese tiempo Vuelve a haber Alimentación Se reduce Quizá La población De depredadores Y entonces Puede haber Oportunidad De que aumente El número De organismos En esa población De empresas Los fenómenos Ecológicos Se comportan De manera Observatoria Entonces Usar Las funciones Trigonométricas Para fenómenos Periódicos Biológicos Es muy útil Nos puede ayudar A encontrar Parámetros Que nos den Señales De que está Sucediendo En el fenómeno ¿Sí? Esa es La principal Utilidad De la trigonometría En funciones Periódicas En el estudio De sistemas biológicos Ahora Hay parámetros O fenómenos Que existen En los fenómenos Biológicos Que si ese fenómeno Específico Puede ser un fenómeno Físico Característico De un organismo Tenga naturaleza Oscilatoria Ondulatoria Ese fenómeno Por ejemplo La comunicación A través de sonidos El sonido Como fenómeno físico Es un fenómeno De vibración De la materia ¿Sí? Al vibrar ¿Qué está haciendo? Está oscilando Está haciendo ondas Si las Ondas O sea La oscilación Es muy rápida Su frecuencia Por eso el término Es frecuencia La frecuencia Es cuántas veces Sube y baja La función En función De X Fíjense ¿Cuál es la función Azul? La frecuencia Es este Es uno La función Verde Es cuatro Y la función Negra Es dos ¿Cuál tiene una frecuencia Más grande? La verde ¿Cuál Tiene las ondas Más cortas La longitud La longitud Del inicio A Pi Es más larga El azul ¿Sí? Entonces La longitud En la longitud Pi Es inmerso A la frecuencia Esa longitud En la unidad Pi Es lo que llamamos En los fenómenos Duratorios Físicos La longitud La longitud De onda Es inversa A la frecuencia Una longitud De onda Grande Significa Una frecuencia Pequeña Una longitud Pequeña Significa Una Una Frecuencia Grande Significa Una longitud De onda Pequeña Son inversas ¿Bien? Los sonidos Su frecuencia Está asociada A la rudeza O a la gravedad Del sonido Los sonidos graves Tienen frecuencias Bajas Los sonidos agudos Tienen frecuencias altas ¿Sí? Por ejemplo Un sonido Agudo Es de frecuencia alta Un sonido grave Es de frecuencia baja Y esto tiene que ver Con cómo se propaga El sonido Las ballenas Los grandes cetáceos Se comunican Por sonidos De frecuencia Muy baja Se les llaman Infrasonidos Igual que los grandes Mamíferos terrestres Como los elefantes Se comunican A través de sonidos Y los principales sonidos Que usan para Comunicarse Nosotros no los escuchamos Son infrasonidos Porque son De muy Alta Muy baja frecuencia ¿Sí? Son de baja frecuencia Porque son muy graves Son infra Baja En cambio Los ultrasonidos Son de alta frecuencia Como los que utilizan Muchas aves Algunos insectos Los murciélagos Y algunos otros cetáceos Como los delfines Cetáceos más pequeños Los grandes cetáceos Se comunican con Infrasonidos Los cetáceos pequeños Se comunican con Ultrasonidos Y con sonidos En escala Acústica humana Y con sonidos Escuchados Con nosotros Y Eso también se debe A las propiedades Del medio En el que viven El sonido Viaja Más fácilmente Las oscilaciones Como son fenómenos De vibración mecánica Las vibraciones Se mantienen Más fácilmente En materia Más condensada Más junta Más sólida Bueno Ni ahora Y vive Bueno sí Algunas bacterias Viven adentro Medios sólidos Pero Otros organismos Viven en medios acuáticos Y en los medios acuáticos El sonido Se propaga Muy fácilmente Más rápido Que en el aire Entonces Por eso Son mecanismos De comunicación Biológica Muy utilizados Por el resto Y por hoy Por hoy Terminamos Esta parte De las funciones Teogonométricas Que son las partes Más fundamentales Antes de pasar Al siguiente tema En la próxima clase Vamos a hacer un rapidísimo repaso De estas funciones En función de las Si estamos funcionando O no Nos ofrecerán ¿Qué tanto O estamos ¿Qué tantas dudas Pueden surgir De esta temática? Sobre todo En intereses De fenómenos O temas Biológicos Que ustedes Nos vemos entonces El próximo Lunes No mentira El próximo Miércoles Miércoles ¿Qué día? El próximo día Ya Ya